México, un país con miles de desaparecidos, sus familiares y organizaciones civiles que los apoyan, se preguntan si un nuevo proyecto de ley sobre la Fiscalía General de la República que se discute en el poder legislativo los dejaría sin apoyo, sin apoyo en esa terrible misión de buscar a sus seres queridos desaparecidos. Vamos a hablar del tema con Carla Quintana, ella es comisionada nacional de búsqueda de personas en México. Carla, gracias por la oportunidad de esta entrevista, recordarle a nuestro auditorio de cuántos desaparecidos estamos hablando en el caso de México y te soy franca, la pregunta que todos nos hacemos es ¿en serio? ¿Esto iría en serio? ¿Qué es lo que dice ese proyecto de ley? Mira, primero que nada, Gabriela, buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿De cuántos desaparecidos oficiales estamos hablando? Estamos hablando de más de 86 mil personas desaparecidas, más del 95% desde 2007 a la fecha. Entonces creo que tenemos, y cuando digo oficialmente es porque las fuentes son las propias fiscalías de los diferentes estados en el país, sabemos que la cifra real es mucho mayor y estamos haciendo un esfuerzo por saber esa cifra real y más que una cifra, por supuesto son personas, son familias que están esperando a su ser querido que regrese a casa. ¿Qué es lo que está pasando con la ley orgánica, con esta propuesta que se tiene ahora en Cámara de Diputados? En este momento me encuentro en la Cámara de Diputadas y Diputados. Se está discutiendo una ley que se fue presentada por la Fiscalía General de la República que preocupa en muchos sentidos, Gabriela. En primer lugar, y es donde nosotros hemos levantado la voz junto con las familias de personas desaparecidas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, es porque la Fiscalía pretendía salirse de los diferentes mecanismos de derechos humanos, no solo del Sistema Nacional de Búsqueda, sino también el mecanismo de defensores y periodistas, trata de personas, tortura, violencia contra la mujer. Este, digo, y hablo en pasado porque lo que sí se logró de manera parcial, y esto quiero subrayar de manera parcial en el Senado, es que permanezca en estos sistemas, aunque hay que revisar muy bien la letra chica porque hay muchos peros que la Fiscalía sigue poniendo para seguir participando, específicamente en la búsqueda de personas desaparecidas. Esta ley es muy preocupante, Gabriela, porque además limita el derecho de las víctimas, no solo en la búsqueda, sino también en la investigación de las graves violaciones a derechos humanos, donde la Fiscalía se quiere excluir, no hablar con las víctimas, es muy preocupante. Esta ley que se está pretendiendo reformar tiene solo dos años, Gabriela, y era una ley que pretendía impulsar o combatir los altísimos índices de impunidad que tiene México. Recordemos que México, dependiendo la fuente en que se vea, se tiene entre el 95 y el 98% de impunidad. En el caso de desaparición forzada de personas solo tenemos, Gabriela, 35 sentencias, insisto, 35 sentencias, con más de 86 mil personas desaparecidas en el país. Seguimos hablando aquí con la Cámara de Diputadas y Diputados y nos preocupa mucho desde la Comisión Nacional de Búsqueda, desde las propias familias de personas desaparecidas, nos preocupa esta iniciativa no solo en términos exclusivamente de que la Fiscalía permanezca, y esto tenemos que seguirlo peleando aquí en la Cámara, que permanezca sin peros en los diferentes mecanismos y que además se revise con lupa esta iniciativa, porque pretende regresar a una procuraduría lineal, autoritaria, sin rendición de cuentas, y que lo que nos tendríamos que estar preocupando como sociedad mexicana, más allá de las víctimas o de las instituciones que nos dedicamos a este tema de graves violaciones, como sociedad mexicana nos tendríamos que estar preocupando por qué tenemos esos altísimos índices de impunidad que son de los peores en América Latina, Gabriela. Carla, ayúdame a entender, ¿de dónde el autor intelectual movido por qué hace este tipo de propuesta? Y para que la gente entienda el tipo de orfandad en el que ya ustedes como organizaciones y los familiares, como las víctimas de las víctimas que son sus familias o sus miembros queridos, seres queridos desaparecidos, hoy ya enfrentan un enorme desafío en esa misión de buscar a sus seres queridos desaparecidos. Y gracias por esa pregunta, Gabriela, porque me permite recordar que el Sistema Nacional de Búsqueda que tenemos en México, que es muy joven, tiene tres años apenas, fue logrado por las mujeres buscadoras. Solemos hablar de las mujeres buscadoras como aquellas que se levantan todos los días a buscar a sus hijos, y por supuesto que eso hay que seguirlo reconociendo, pero la obligación de búsqueda es del Estado, y hay que reconocer que estas mujeres no solo siguen buscando todos los días a sus hijos, sino que han logrado hacer un sistema de búsqueda donde nos obligan a las diferentes instituciones a que cada quien, dentro de lo que le corresponde hacer, se siente y se coordine. Y eso me lleva a tu pregunta, ¿qué implicaría, qué implica esta, digamos, insistencia de la Fiscalía de salirse de los sistemas de búsqueda específicamente y de otras materias en derechos humanos? Implica específicamente en materia de búsqueda que hay herramientas o acciones que solo pueden hacer ellas. Te pongo un ejemplo, un levantamiento en el caso de una fosa clandestina. Si se encuentra un cuerpo, las comisiones de búsqueda no podemos hacer nada. Tenemos que hablarle a las fiscalías. Si hay una desaparición en este momento, las comisiones de búsqueda no tenemos las herramientas para geolocalizar, para solicitar a un juez una orden de cateo, para entrar a una propiedad privada. Todo eso sigue dependiendo de las fiscalías. Y la fiscalía lo que está diciendo es que a ella no le corresponde buscar, que la fiscalía no busca, sino que investiga. Falso. Las fiscalías también buscan y a la par investigan. Y también tiene que ver con compartir información, Gabriela. Entonces, el salirse de un sistema es mucho más que solo dejar de asistir a una reunión. Implica una afectación en lo cotidiano, en la operación en terreno que tenemos todo el tiempo. No solo la Comisión Nacional, sino las comisiones estatales de búsqueda. Y preocupa, por supuesto, que esta iniciativa de la fiscalía tenga un efecto pendular en las fiscalías estatales en todo el país. Entonces, es de suma preocupación para el movimiento y las familias de personas desaparecidas en todo el país, para quienes trabajamos en la búsqueda de personas desaparecidas. Y que también, evidentemente, una forma de incidir en encontrar a las personas desaparecidas tiene que ver con la investigación. Y no solo con encontrarlas, sino también con prevenir las desapariciones. Si no hay investigaciones efectivas que avancen y que además se investiguen de manera contextual, Gabriela, porque es otra cosa, la fiscalía está pretendiendo dar un paso atrás y decir que todo se va a, digamos, a dividir, no analizar de manera contextual. Es decir, se está tratando de regresar, y con esto termino esta intervención, se está tratando de regresar a una Procuraduría General de la República, que era lo que teníamos hasta hace unos años, en vez de estar pensando en cómo construir un sistema que de verdad, de verdad y justicia ante estas graves violaciones a derechos humanos que vivimos. Carla, regresa, por favor, para hablarnos de tu reacción, del desenlace en esto que son las gestiones que están haciendo para apoyar a las familias, a las familias. Más de 80 mil ahí tiene usted el caso, lo está diciendo ella, con números oficiales. Entonces, la invitación a que regreses, y te agradezco que hagas este paréntesis en esa lucha allá en el recinto legislativo para hablarnos del tema. Gracias. Regreso. Muchísimas gracias.